Tras dos meses de rodaje en África, el director Antonio Cuadri... ...culmina en Almonte y en Sevilla, las últimas escenas de Te protegerán mis alas... ...un film que versa sobre la inmigración que cruza el estrecho de Gibraltar... ...y que tiene como protagonista al misionero salesiano... ...José Antonio Rodríguez Bejerano. Ahora que he tenido la oportunidad, seis años después de estar en Togo... ...y de estar en Cara, podéis imaginar la emoción tan grande... ...al escuchar cosas como... ...bueno, este hombre para nosotros es algo más que el fundador de una misión... ...algo más que el fundador de una casa de acogida... ...la preocupación por los niños sin hogar, por los niños huérfanos, ¿no? Es extraordinario como allí lo consideran una especie de... ...madre Teresa de Calcuta, en hombre, ¿no? ...un verdadero revolucionario, ¿no? Social... ...un verdadero revolucionario del amor. Te protegerán mis alas gira en torno a la figura del misionero... ...e hijo predilecto de Almonte, José Antonio Rodríguez Bejerano... ...y toda la labor que realizó en Togo. Él vino a dar respuesta a la pregunta de... ...qué es el amor, qué es la vida y qué es la fe... ...y las tres respuestas las dio ahí en todo con nosotros. Basada en hechos reales, la cinta es una adaptación de la novela... ...homónima Te protegerán mis alas. Este proyecto ha sido un reto para mí... ...porque la verdad es que son muchas emociones... ...y es transmitir algo abismal, ¿no? A una cámara, lo que no es nada fácil... ...el personaje, por ejemplo, de Michel, que ha pasado por mucho... ...ha sido un reto total tratar de transmitir, ¿no?, esa experiencia... ...ese dolor, esa hermandad, ¿no?, ese cariño. José Antonio Rodríguez Bejerano fue un hombre de virtudes... ...cuya humanidad y amor traspasó fronteras. Yo siempre he pensado que mi hermano era tan grande... ...que estaba por encima de casi todo lo cotidiano... ...y, bueno, lo que nosotros aprendimos de él... ...la fe, el amor a los demás, la entrega, la tolerancia. El Ayuntamiento de Almonte no solo quiso rotular la calle... ...donde nació el generoso misionero con su propio nombre... ...José Antonio Rodríguez Bejerano... ...sino que también ha querido mantener viva su memoria... ...con una placa conmemorativa. Supone, por un lado, un recordatorio de ese reconocimiento... ...que el Ayuntamiento hizo en 1995... ...a este misionero que hizo una grandísima labor en Togo y en Cara... ...nombrando a los hijos predilectos. Nosotros hemos vuelto a reponer ese azulejo... ...una figura respetadísima, queridísima... ...a la que todo Almonte rindió honores en su momento... ...porque nos resulta importantísima la labor que realizó. Además de dirigir el film, Cuadri también co-guioniza... ...y en el elenco de actores se encuentran caras conocidas... ...como Nacho López, Alejo Zauras o Daniel Ortiz. Te protegerán mis alas es un largometraje independiente... ...con un diseño de producción asimilable... ...a coproducciones europeas que abordan temas sociales... ...y está promovido y financiado por Misiones Salesianas... ...en colaboración en España con la Universidad Internacional de La Rioja. ...de la Universidad Internacional de La Rioja.